Euskadi y el derecho a decidir. A escasos días de las elecciones vascas y cuando muchos pensaban que el derecho a decidir iba a ser uno de los temas principales de la campaña en Euskadi, se constata y como se veía venir, que el empleo, la economía, las pensiones o el salir de la crisis se han convertido en el referente de todos los partidos. Y es que en Euskadi no se juega con las cosas de comer. El PNV y el candidato a repetir como lindacari Inigo Urcullu no está dispuesto a asumir riesgos ni a embarcarse en un proceso soberanista a la catalana. El PNV lo tiene claro y lo ha manifestado por activa y pasiva que lo que pretende para avanzar hacia más autogobierno es el acuerdo y el pacto bilateral con el Estado. Un acuerdo que tendría que salir en primer lugar de las distintas fuerzas políticas vascas. Aunque nadie dude de la victoria del partido de Urcullu, este deberá pactar y lo hará, si puede, con los socialistas si estos mantienen el tipo el domingo 25 de septiembre. En la próxima Cámara Vasca y con la irrupción del Carrequín Podemos, los partidos a favor del derecho a decidir serán mayoritarios. El tema será abordado sin lugar a dudas, pero todo indica que primará la prudencia y el sentido común aunque desde EH Bildu se defienda la independencia y si es necesario la ruptura con el Estado. Euskadi no es Cataluña. Una reciente encuesta revela que la mayoría de los vascos reclama más autogobierno y que sólo el 18% defiende la independencia. La tormenta catalana no parece que va a llegar a Euskadi. Ahora bien, el próximo inquilino de la Moncloa sea quien sea, además de buscar una solución y dar una salida al tema catalán, no deberá despreciar las peticiones que vengan de Euskadi. Ya lo decía Yosuyón Imad, ex presidente del PNV, ni se puede imponer ni se puede impedir.